De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Glorioso, triunfante, victorioso Así es lo que cantamos Cantamos cada uno en su casa Porque en ese tiempo algunos pudieron salir Otros no pudieron salir En la fiesta más linda de la misa de Pascua De resurrección Donde ahí hermano, hermano querido Lo hemos visto, lo vamos a, lo vivimos Lo vivimos ahí En estos medios que tenemos Y cuando esa luz apagada Cuando se canta, se alaba ahí La resurrección y se prenden las luces Y se canta el amén El amén del triunfo Porque Jesús venció la muerte Venció el mal Va a vencer esta pandemia Va a vencer todo Va a vencer tu depresión Va a vencer tu enfermedad Va a vencer tu miedo Tu dolor ¿Por qué? Porque él la vio y te dijo Ánimo, no tengan miedo Aquí vamos a salir adelante Así que nuestra vida desde hoy ¿No es cierto? Desde la Pascua, de la resurrección Tiene que ser otra Tiene que ser otro cambio Que se note Que se note que Jesús venció la muerte Y lo venció por ti Que fue provechoso Pero si seguimos amargados Seguimos, como digo yo Pateando las piedras Y qué sé yo Ahí enojados Con el sueño fruncido Desesperado Sin esperanza Es señal que la muerte de Jesús Y esa carta que nos mandó Fue en vano Ahí sigue cargavado Así que veamos hoy día En esta palabra de Dios Que nos ayuda Nos ayuda a levantarnos Que nos va a ayudar a salir A salir adelante Porque nos quiere unidos No nos quiere separados Y que Señor Aquí estamos Aquí estamos Con esa carta que tú nos estás llevando Que tú nos estás trayendo Tu palabra que ilumine Que nos ilumine Para que realmente tú Nos puedas llevar A esa esperanza A esa alegría esperanzadora Ahí es Y tú Te lo he dicho Tú con tus palabras Cuando abras la Biblia Cuando vamos a leer Esta palabra Lo que te salga del corazón Pidiendo al Espíritu Santo Que nos ilumine Y ahora En Efesios 2 17 Dice lo siguiente Su venida Su venida ha traído La buena noticia De la paz Paz para ustedes Los de lejos Y paz también Para los de cerca Porque gracias a él Unos y otros Unidos En un solo espíritu Tenemos acceso Al paz Palabra de Dios Su venida Ha traído De la buena noticia Esta hermano Hermano querido Es la buena noticia La buena noticia Del evangelio La buena noticia Del señor Y dice Ha traído La buena noticia De la paz Para ustedes Que están lejos Y para ustedes Que están cerca ¿Qué significa eso? Para todos No solo la paz Para mi núcleo familiar No solo la paz Para mis amigos No solo la paz Para los que piensan Como yo No para la paz Para los que yo quiero Con ellos Yo estoy en paz Pero con los demás De allá de lejos No pues Ellos que acepten Lo que yo quiero Que yo haga Lo que yo quiero Ahí vivimos en paz Pero no que me vengan A contradecir Entonces No pues Eso no Y la paz Esa paz del corazón Que nadie me quite la paz Porque cuando la paz Es la verdadera Cuando la paz Es la del señor Nadie te la va a quitar Cuando tú tengas Esa paz adentro Nadie Hermano Hermano querido Porque es la paz verdadera Pero si te quitan la paz Porque te dijeron que no O porque se te cayó a algo O porque te molestaste Esa paz No dependía del señor Depende de lo exterior Y la paz Y la paz no puede Hermano Hermano querido No puede depender Del acontecimiento Ni de las personas Porque no vamos A vivir nunca en paz Vamos a vivir alterados Molestos Todo el día Porque depende Que si se me cayó O no se me cayó Si me miraron O no me miraron Si me resultó O no me resultó Lo que yo quería Esa no es Vivir en paz Vivir en paz Es porque tengo Al señor adentro Y se me cayó Me insultaron No me resultó Lo que yo tenía Sigo viviendo en paz Porque la paz Depende del amor Del señor Así que digámosle Hoy día Hermano Hermano querido Señor Dame tu paz Para que yo pueda Vivir en tu amor Verdadero Do una persona O no me resultó En tu amor El kalo Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz.